Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estamos tratando de ir enseñando todo lo que el Señor me va mostrando Todo lo que yo me ha dado la oportunidad a mí para aprender Y a otras personas no la han tenido No pueden Y ahí está el Señor Veíamos ayer Enseñar a los demás todo lo bueno que hay Y ayudarles a superar con un amor fraterno Los momentos difíciles y no muy correctos en que están viviendo Y aquí está esta palabra que nos ha ido ayudando Y en 2 Timoteo 2.15 nos dice Esfuérzate en ser digno de aprobación de Dios Presentándote ante Él como un obrero Que no tiene de qué avergonzarse Y como un fiel dispensador de la palabra de verdad Palabra de Dios Esforcémonos Es un esfuerzo diario hermano querido En ser digno de que el Señor apruebe si vas bien Haces el esfuerzo No te resultó, no importa, vamos Pero tú Estás tratando Y yo te voy a ir ayudando No te desesperes Ya Esa persona que trabaja Que no tengo de qué avergonzarme Siempre he tratado de actuar en la verdad He tratado de hacer el bien Que me he caído, sí Pero Él me levanta Porque ve que no era mi intención Y me dejé llevar un momento dado por la masa Me fui por allá Pero He reaccionado Y Él feliz Me trae la mano de vuelta Ya Porque hemos vivido en la verdad Hermano, qué maravilla esta palabra Esfuérzate Esa palabra tenemos que tenerla todos los días puestos en la mañana Señor, ayúdame a ser hoy un poquito mejor que ayer Cuando me vaya por el ladito Ah, que no corresponde Tú me levantas y me dices Vamos, por ahí no Y yo, bueno, bueno, por allá no, pero por acá Y me vuelve Así, tampoco Tampoco ese es el camino El camino es este, el mío Yo soy la verdad Yo soy el camino Sígueme No tengas miedo Porque yo voy contigo Yo estoy ahí Siempre ¿Y qué tienes que hacer? Amar Perdonar Estar alegre En la esperanza de que el mal ya fue vencido Entonces no tienes que desesperarte Frente al dolor Ofrécelo Estás compartiendo una parte mía de la vida Ese diálogo con el Señor es maravilloso Por eso te dice Esfuérzate Y yo estoy ahí Y yo sé que te esfuerzas Y vamos Y no te voy a abandonar Como nosotros humanos No, si lo acompaño un poquito He estado con ella Pero mira, ya me aburrí Le dice siempre lo mismo Y sigue, sigue Chao El Señor no, hermanito El Señor una, dos, mil, cien mil veces Ha estado con nosotros Él es fiel Él no nos abandona Nosotros sí lo abandonamos Porque recuerda siempre Que este amor maravilloso Nunca nos falla Nunca Jesús jamás te va a fallar, hermano Aunque nosotros sí Así que digámoslo, Señor Aumenta, aumenta mi fe en ti En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Y a su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Y María hoy te dice